Pues sí, estamos con Celso Borger, jugador del Deportivo de La Coruña. Celso, ha sido un partido muy loco, siete goles y por fases habéis incluso dominado pese a la derrota, ¿no? Sí, loco pero sin desorden. O sea, yo creo que el equipo, pues aún así, que encajó los goles, seguía con la misma idea. Seguimos tratando de apropiarnos del juego, sobre esa línea alcanzamos el empate, pero un golazo hacia el minuto 90, digamos, no está bien mérito de ellos, digamos. De hecho con el 3-3 habéis tenido alguna ocasión incluso de llevaros el partido. Sí, 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 así fue. Esto al final no es de merecer, la situación es complicada para nosotros. Las sensaciones que nos llevamos de acá son buenas por el juego, pero al final lo que cuenta son el hecho de sumar puntos y no lo hemos conseguido. Gracias y suerte.